a diario y que es cómo conducimos los sanjuaninos. Sí. Estamos en contacto con Calina García, que es la directora de la Escuela de Manejo Máster. Eh, Calina, ¿cómo estás? Eh, Omar Andrada y Jorge Peraía, te saludan. Hola, muy buenos días, Jorge y Omar, ¿cómo están? La verdad que la pregunta principal, ¿los sanjuaninos manejamos bien o manejamos mal? Es una pregunta bien, bastante amplia, ¿no? Sí, bastante amplia también. No solamente los sanjuaninos manejamos mal, sino en general, todo el país, ¿sí? No tenemos una concientización en lo que es la seguridad vial. Lleva a no respetar ni los peatrones, ni el ciclista, ni el motociclista, y eso produce mucho accidente de lo que estamos viendo últimamente en estos últimos tiempos, ¿no? Eh, yo creo que tenemos que ser más conscientes y más empáticos a la hora de conducir para que estos problemas vayan bajando y estos accidentes de tránsito vayan disminuyendo y ser empáticos en ese sentido, ¿sí? Eh, ¿cuál es el principal error que comentemos, los que conducimos? A ver, eh, eh, estacionamos en doble fila, pisamos la senda peatonal, no respetamos el que viene por la derecha. Exacto, eh, eh, realmente los, los, los primeros problemas que tenemos es lo que son las señales viables, creemos que tenemos el paso cuando no lo tenemos, no ponemos luces de giro, no, no, no respetamos ninguna señal, ¿sí? Eh, es decir, no respetamos ni las reglas, ni, ni las leyes de seguridad, de lo que es la ley de tránsito. Los sanjuaninos y muchos, me incluyo, a veces, eh, no gusta acelerar y no prestamos atención, ni miramos nuestros espejos laterales, ni los centrales, y eso es fundamental para que estos accidentes y estos vectores se vayan disminuyendo para no provocar, eh, para no tener ciertos, ciertos accidentes tontos, digamos, ¿sí? Porque nosotros como seres humanos podemos evitar eso a la hora de conducir. Recordemos que nosotros somos los que manejamos el auto, no que el auto nos maneja a nosotros. Claro, claro. Y, sí. Lo que vemos casi a diario y que seguramente, eh, me incluyo, porque también por lo mejor, el tema de es que te cambia el semáforo en amarillo y de en vez de frenar, acelerás. Exactamente, y eso es uno de los vellores más comunes que podemos ver en la calle a la hora de circular. Está bien, es precaución, ¿sí? Pero, eh, tenemos que ser más empático en eso y si vemos que cambió el amarillo, frenarnos directamente para no producir choses o accidentes de tránsito. Eso es lo más común en lo que es el, en el semáforo. Sí creemos que tenemos prioridad, es prioridad, pero tendríamos que respetarlo más como un padre, ¿sí? Eso es fundamental. Y, sobre todo, eh, el sanjuanino y el error que comete es no colocar las luces de giro, ¿sí? Entonces, el que viene de atrás, tenemos que hacer como un poco adivino a ver qué es lo que va a hacer la persona que va adelante. Claro, te lo ponen justo sobre la esquina. Sí, sí, sí. Exactamente, doblan como vienen y creen que tienen prioridad de paso el que, el que llega primero y no es así. Si nosotros somos en parte con todo, si respetamos las reglas, el derecho que tiene el peatón, el derecho que tiene el automovilista, muchas cosas se evitarían, ¿sí? Muchos accidentes de tránsito se evitarían. Karina, ¿qué es lo que perlomina más? Eh, hay gente que no conoce realmente las reglas que sale a la ruta o a las calles a manejar sin conocer a fondo, este, las reglas que hay, lo que debe respetarse, o es que somos desaprehensivos que realmente no queremos respetarla y queremos pasar sí o sí porque yo tengo derecho, porque soy el más fuerte, porque soy el más ajudo, ¿qué es lo que perlomina más? En general predomina más las dos, ¿sí? El que no sabe las reglas y el que cree que tiene todo el derecho de pasar. Por eso hablamos mucho a la hora de nosotros enseñar en la, en la que todos tenemos derechos y obligaciones en la calle, ¿sí? Claro, sí. Es respetarnos mismos al otro para que podamos coordinar y para que podamos evitar esos accidentes de tránsito. A ver, las personas que tienen carnet profesional y que encontramos en la ruta, muchas veces creen que por tener un carnet profesional, ellos tienen más derecho que un auto común, ¿sí? Un auto de menor porte. Entonces, ellos creen que tienen todo el derecho del mundo de manejar la ruta como ellos quieren. Y no es así. Nosotros siempre inculcamos a nuestros alumnos y a las personas que los preparamos profesionalmente que deben respetar los derechos y las obligaciones de todos los conductores, ¿sí? Eso es lo que más se hace hincapié a la hora de enseñar. Claro, porque por ahí da la impresión que porque está manejando una 4x4 o porque maneja un camión o porque está manejando un colectivo o un auto de mayor porte, los demás lo tienen que respetar y... Darle el paso. Claro. Darle el paso. Y no respetar las leyes, precisamente, ¿no? Exactamente. Incluso no sucede que cuando los autónomos empiezan a manejar y lo hacen a través de una camioneta 4x4 o automóviles de harto porte, creen que ellos van a manejar el tránsito y no es así. Ellos vienen ya con una base de creer, por tener automóviles de altos o de alta gama, creen que van a llevarse el tránsito por adelante y no es así. Es el respeto sobre todo, ¿sí? Entonces, los chicos que empiezan a manejar desde muy chicos, nosotros lo inculcamos en este sentido, es respetar a que está fuera del auto y a que está dentro del auto, porque cuando vos conducís, tenés doble responsabilidad. Bien, Karina, ¿qué ustedes en la escuela de... Responsabilidad de cuidar tu vida, que vas adentro del automóvil y responsabilidad de cuidar a los pacientes. Hola. En la escuela de manejo, ¿por dónde se empieza? ¿Qué es lo prioritario? ¿Cómo debe hacer alguien que quiere aprender a manejar? Hola. Tenemos que perder contacto con Karina. Hola, Karina. ¿Hola? Ahora sí, ahora sí lo escuchamos. Ahora sí. Ahora sí lo escuchamos. ¿Escuchaste la pregunta que te hizo mal, Karina? No. ¿Se interesa la...? No, no, no. No, consultaba. Digo, alguien que quiera aprender a manejar, ¿cómo hace? ¿Qué debe hacer en tu academia de manejo? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué trámites debe hacer? Bien, nosotros lo que pedimos primero, bueno, consultamos todos, es decir, que se sabe de de cero, porque hay diferentes tipos de cursos. Tenemos los principiantes avanzados y semiavanzados. Nosotros los preparamos, hacemos un cuestionario de preguntarle que tiene algún tipo de enfermedad, si está, tiene alguna discapacidad que son fundamentales para saber a la hora de enseñar a conducir. Y luego, ellos se contactan conmigo y sacan el turno para que empecemos con las clases con su curso. Nuestro curso es, de cero va, vamos a buscar los vacíos y los llevamos a lugares específicos donde no hay tránsito para poder empezar con las primeras marchas. Aquí es cuando los alumnos nos dicen que es fundamental que es aprender con un instructor de manejo. Muchos aprenden con familiares y no es lo mismo. Hay técnicas para sacar el auto, hay técnicas para aprender cómo posicionar el asiento, cómo posicionar los espejos, qué hay que mirar a través de los espejos, qué sentidos son los que más se produzan a la hora de conducir, pero a qué tenemos que prestarle más atención, ¿sí? Eso es lo que nosotros ofrecemos. Y en cursos semiavanzados son aquellos que tienen algo de experiencia, pero adquieren lo que es el tema de manejo, lo que son las reglas de tránsito, qué debemos respetar, cómo debemos hacerlo. Va a incluir un montón de ejes dentro de ese curso, ¿sí? ¿Cuántas clases son? ¿Cuál es el costo? Y bueno, ¿cuál es la dirección, el lugar donde deben contactarse? La cantidad de clases siempre depende de la evolución del alumno, ¿sí? Hay algunos que se demoran más en asimilar ciertas pautas y otros son las que avanzan más rápido. Mayormente las cantidades de clases son de 12 a 15 clases, cada clase dura una hora y media. Tenemos dos cursos, tanto con auto del alumno o con auto de la escuelas, ¿sí? Nosotros contamos con auto de la escuela y con el curso con el directo del alumno, dependiendo de la zona, se cobra 4.500 y con el auto de la escuela se cobra 8.500, ¿sí? Los alumnos salen preparados para ir directamente a sacar sus licencias. Así que nos enseñamos todo lo que es marcha atrás, el zigzag y lo que son los estacionamientos a 180, 90, 45. Y la llampa que es el coletario de mano, sacarlo y todo eso, ¿sí? Para contactarnos, bueno, si quieren les dejo mi número de teléfono, que es el 264-6284-195. Tenemos un grupo en el FEI que se llama Escuela de Manejo Master School. O por el que se quiera contactar conmigo, le paso directamente la dirección donde tenemos la oficina de la escuela, que es en Chausen, ¿sí? Perfecto. Bueno. Me queda una pregunta más, Karina. Alguien que hace tiempo ha dejado de manejar, que no maneja o porque se quedó sin auto o por enfermedad o por lo que sea, ¿debe realizar de nuevo el curso de manejo para que se le entregue el carnet o no? ¿Hay un tiempo, hay un límite? ¿Cómo es esto? Para sacar de nuevo la licencia, ¿me decís? Claro, exacto. Alguien que ya ha tenido licencia y que, bueno, tiene que renovarlo, pero ha pasado algo de tiempo. Bien, recordemos que el periodo de que podés renovar tu carnet son 90 días. Si han pasado esos 90 días, deben sacar turno y deben realizar el curso de educación vía y volver a añadir lo que es la práctica, la práctica teórica y la práctica de estacionamiento, ¿sí? Si se pasan más de los 90 días. Los mayores de 60 años deben presentar lo que es un electro y a ellos se les van renovando también cada un año, ¿sí? Porque ya son mayores de edad y van viendo todas las adaptaciones que van teniendo durante lo que van pasando los años, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien, Karina, por el contacto y por contarnos un poquito algo de esta escuela de manejo. Bueno, la dirección, el teléfono, ya lo vamos a repetir. La verdad que esto de conducir en la calle, cualquiera, porque yo conozco una persona que por ahí decía, no cualquiera maneja, sino que hay que saber conducir. Claro, seguro, totalmente. Ha sido muy útil los consejos por parte de Karina, así que le agradecemos por toda esta información que viene muy bien para gente que por ahí a lo mejor desconoce y a lo mejor hasta incluso desconoce de que puede hacer un curso de manejo, por ejemplo, el máster, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es la mayoría de las personas que hacen el curso con nosotros son todas mujeres y tenemos mujeres a partir de los 17 años hasta los 70 años, que algunas dicen es una materia pendiente y lo logran y, bueno, cada una de ellas que va pasando por la escuela no dejan pasar tanto tiempo y tienen su carnet de conducir a la semana o que terminan el curso. Sí. Así que me siento muy orgullosa de representar a la escuela de manejo y que la mayoría de nuestras alumnas a esta materia que es por ahí media complicada, porque las mujeres en la calle sufrimos mucho lo que es el bullying por parte de los hombres, ¿sí? Sí, 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 sí. Eso es lo que psicológicamente las tenemos que preparar muchísimas veces porque contamos con un stand de psicólogos para sacarle lo que son los miedos, a qué se van a atravesar en la calle, cómo debo afrontar diferentes dificultades que van teniendo a la hora que van a conducir, porque tenemos que recordar, yo voy a aprender a manejar en un tiempo, en un periodo, con formas diferentes, pero después no vas a estar acompañada por tu instructor de manejo, entonces me tengo que afrontar sola al tránsito real, ¿sí? Entonces, es una forma de preparar conjuntamente con lo que son los lineamientos psicológicos del tránsito y lo que son los psicólogos, perdón, los instructores de manejo que tenemos capacitados para esto, ¿sí? Muchas gracias, Karina. Gracias por el aporte. Gracias por el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos, bueno, y los esperamos en la escuela. Ya sabe, Omar, tiene que ser una marca en el carnet. Sí, 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 no, yo hice curso de manejo para, antes de manejar, fui a una escuela de manejo para aprender bien, porque hay cosas que uno cree que están bien, claro, y no es así, entonces te tenés que, y además necesita de práctica y que te enseñe, lo que dijo ella es muy cierto, cuando a vos te enseña por ahí a un familiar, no es lo mismo. No es lo mismo.